Soy Marcela Núñez Avellaneda, soy investigadora del programa de ecosistemas y recursos naturales y al mismo tiempo soy investigadora del grupo de ecosistemas acuáticos. Soy licenciada en biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y allí veíamos una asignatura en la que se veían las algas. Entonces a mí me llamó la atención, la tesis de pregrado la hicimos en el páramo de Chingaza y de ahí surgió esta pasión por estudiar estos microorganismos. Las microalgas son organismos que son los primeros organismos que reciben esa luz solar y la procesan. Ellas por ejemplo no se pueden desplazar, digamos ellas quedan ahí en el momento que hay una contaminación, ellas no pueden salir, entonces ellas ahí están indicando alguna condición, algún estado de cómo se encuentra ese ecosistema. Entonces es por eso la importancia del monitoreo, de conocer qué es lo que hay y de acuerdo a diferentes especies, diferentes grupos taxonómicos que se encuentran en estos lugares, entonces ahí es cuando decimos es de buena calidad o no está en muy buena calidad el ecosistema. ¿Por qué? Porque tomamos una muestra, no podemos muestrear cada río, cada ecosistema que hay en la Amazonia, entonces tomamos una muestra y eso nos permite inferir cómo están estos ambientes. Después de casi recorrer unos 300 o demuestrar 300 ecosistemas entre ríos, lagos, humedales, pues la verdad es que es infinita la biodiversidad que existe en estos organismos. O sea, aquí uno ve es lo que es esa lama, esa lama que está ahí en los troncos, por ejemplo, pero ya solo hasta llegar al laboratorio, ver las muestras en el laboratorio, es que ya empieza uno a maravillarse con todo lo que existe en una gota de agua. Las salidas de campo son momentos especiales en una investigación. Previamente se organizan, se planean, porque esto no es de una sola persona que trabaja, sino son muchas personas, por ejemplo, en el caso institucional, son muchas personas tanto en investigación como en la parte administrativa para que todos los recursos, toda la parte operativa salga adelante. Y en campo, ya con los pobladores, con los co-investigadores, que son las personas que viven acá en terreno, en lo local, son muy importantes porque ellos conocen realmente el ambiente. Ellos son nuestros guías, las personas sabedoras que efectivamente conocen cómo es el territorio y ellos son los que nos ayudan a comprender un poco más lo que estamos viendo en campo. Entonces, es todo un conjunto de personas y de acciones para que todo salga milimétricamente muy bien. Para mí, trabajar con la comunidad ha sido una parte muy importante en los estudios que hemos realizado. Es un intercambio de conocimiento porque ellos están en territorio y conocen muy bien lo que sucede en su entorno. Y entonces es muy valioso cuando empezamos a dialogar y compartimos muchísimo. Se convierten ya en una segunda familia en estas salidas de campo. La Amazonia es vida, es agua, es naturaleza, es fundamental para el clima a nivel global. Por eso debemos propender por cuidarla. Es un sistema muy frágil, hay un hilo muy delicado entre su uso y su conservación. Entonces, la Amazonia para mí es vida y debemos propender por mantenerla con sus costumbres, sus tradiciones, mantener a sus comunidades en estos espacios que son la vida de ellos. Necesitamos conservarla y para eso es importante conocerla. Es una gereza de la filosofía,